¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se soltaron al trabajo! ¡Caisa Mayor! A caballito de palo, a caballito de palo Una vea que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo Y esto es Joseph Fonseca Mira como brinda el caballito, mira como brinda Mira como brinda A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Una vea que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Yo no quiero un barro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo 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 A caballito de palo, a caballito de palo